El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. El mar canzar, hizo un camino en el medio del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!